Vamos a dedicarle a la gente que está bailando en esta bonita noche para los chupetones, grupo los chupetones del señor Jorge Tosquiz y señor también que nos hace llegar los temas, gracias a él hoy en esta bonita noche, vamos a bailar el tema, el tema nos dice Vamos a bailar el ritmo y el sabor de Puebla, sí señor, porque en Puebla también se baila esta música, dice Los chupetones de Jorge Tosquiz Báilalo dice, estos son los chupetones de Puebla, es, del señor Jorge Tosquiz Báilalo, échale pinche Charlie Aunque no lo creas, los poblanos tocando quebradita Báilalo dice Échale pinche Charlie, aunque no lo creas, los chupetones tocando quebradita Vale Yeah, yeah ¿Cómo dice? El ritmo y el sabor, ajá Vale, apá Vientos, vientos Porque ya llegó Reventón Latino Vale Ahora sí se escuche, chingón, compadre No te vas a quejar Ya se me quiere ir a bailar Dale los chupetones Reventón Latino Sonido Reventón Latino Échale mi Charlie Y en Puebla también bailan quemaditas, güey Sigue, dice Báilale compadre Juan Acábatelos de Chambelán Dale, sorazo Yeah, yeah Oye, ¿cómo dice? El ritmo dice Estos son los chupetones El señor Jorge Toxky La diosía de Sanza Dale Dice Para mi ingeniero Tarantulón Ah, no es el ingeniero Tarantulita Y sus luces, huevoniquitas Dale Échame la otra Se llama Lindo